Me ha pedido a la empresa discográfica Polygram cumplir con un deber, con una obligación que para mí representa todo un orgullo. Fíjense ustedes que en 10 días, Nana Latina, la producción de Nana Muscori ha vendido 20.000 placas acá en Chile. Disco de oro en Chile. ¡Nana Muscori! Nana, te lo entrego y te lo quito de inmediato. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Chile. Es el primero disco de oro de Nana Latina. De Nana Latina. ¿Lo mostramos? ¿A dónde? Ahí. Ahí está. Muchas gracias. El disco de oro. Muchas gracias.